Estoy muy emocionada, cada vez se siente más que los Juegos están muy cerca, es mi primera vez viendo unos Juegos Olímpicos, pero eso no me da miedo ni nada, estoy dispuesta a darlo todo y a dejar todo en la cancha. Bueno, es un deporte lindo la vela, yo navego desde que tengo 12 años y ahora estoy en Fortinaner FX, es un bote de A2, un bote que no existía en el Perú y lo hemos como inaugurado acá, somos la primera tripulación y es un deporte muy bonito, bastante complejo, pero me gustaría que todos lo conozcan un poco más. Bueno, hemos estado los últimos meses en Portugal entrenando con las mejores, con las que van a ir a Tokio, conocemos la competencia, sabemos el nivel y estamos preparadas para ir a dejarlo todo en la cancha. Bueno, a todos los peruanos les mando un beso y un abrazo, muchas gracias porque su apoyo se siente, las vibras también y nada, estoy dispuesta a representarlos de la mejor forma y dejar el nombre del Perú lo más en alto posible.